Tengo por costumbre antes de empezar Tengo por costumbre antes de empezar Mis saludos van a la muchedumbre Con el solar hombre preste el ruido Con versos floridos yo lo voy a entender Que hombre sin mujer es haber sufrido Hombre sin mujer es haber sufrido Haga de sanitario y por ahí viajando Por ahí pasando como un triste patria En dulce pegaria a mi Dios le pido Yo estoy tan sentido y no encuentro qué hacer Hombre sin mujer es haber sufrido Hombre sin mujer es haber sufrido ¡Vamos! Si Dios me amparara, ay, lo que yo quisiera, si Dios me amparara, lo que yo quisiera. Con el alma entera yo vine a parar, y Dios me llevara a un sitio elegido, donde yo seguido, carne mi dolor, hombre sin amor, esta vez sin nido, hombre sin amor, esta vez sin nido. ¡Gracias! Hombre sin mujer, mi hermano, esta vez sin nido. Hombre sin mujer, 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 esta vez sin nido. Hombre sin mujer está recibido